Estuve pensando que necesito unas vacaciones, necesito días de relax, plancha, sol, arena y se me ocurrió un lugar increíble. ¿Se imaginan dónde puede ser? Hola amigos de Vida Divina, ¿cómo están? Me encuentro con Joana Santiago de Aruba para Latinoamérica y especialmente aquí para Perú. Joana, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar en Perú, encantadísima con toda la ciudad de Lima, me ha fascinado la ciudad. ¿Conociste Lima? Conocimos algo de Lima, vinimos por poquitos días pero esperamos volver. Toda la isla tiene playas para todos los gustos, para los que van en familia, con niños, está Baby Beach que es una piscina, literalmente, son pocos centímetros del agua y la gente puede estar muy tranquila con sus hijos. Está toda la parte de Palm Beach que está frente a los hoteles de alta construcción que es como una piscina. Luego está Jadikurari que es una playa donde hacen kitesurf y windsurf para los deportistas. Y así hay varias playas y tenemos toda la playa que está en la parte norte de la isla, que son playas ya con oleaje para hacer surf, playas, tenemos una playa de piedras negras, de Blackstone Beach la llamamos y tenemos, es que hay playas para todos los gustos. Pero más allá de la playa, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, tenemos una zona cultural muy importante que es San Nicolás. Ahorita en octubre tenemos el Art Fair de Aruba del 1 al 4 de octubre y van artistas de calle de diferentes ciudades, tanto de Latinoamérica como de Europa, a hacer grandes murales en la isla. Entonces se vuelve San Nicolás, esta ciudad, como el centro de la cultura de Aruba. ¡Qué lindo! O sea, mucha fiesta, mucho carnaval. Claro, el carnaval del próximo año es el número 65 y es una fiesta gigante. Estás contando que acaban de hacer una campaña que me pareció importantísima que la contemos. Sí, es una campaña que viene a romper estereotipos, a romper clichés, en donde invitamos a todas las mujeres de Latinoamérica a que le pidieran matrimonio a sus hombres. Esta idea nace porque normalmente los destinos de playas son un mismo tipo de comunicación. Entonces quisimos hacer algo disruptivo, algo que cambiara y que la gente pudiera ver a Aruba de una manera diferente. ¿A quién se le va a ocurrir proponer un destino en donde las mujeres pidan matrimonio? Y tuvimos un concurso que acabó ahora el 31 de agosto, en donde escogimos a dos ganadoras. No puedo decir los nombres todavía porque van a ir próximamente a la isla. Era una, pero sus historias eran increíbles, así que escogimos dos. Y sus historias escucharon la mía. Entonces vamos a hacerles todo un plan para que vayan a pedirle matrimonio a los novios. Estuvimos 3.600 participantes y del Perú participaron 392 mujeres que quisieron romper clichés. Qué bueno apoyo esto. ¿Y qué, sirviendo alguna campaña nueva? Para el próximo año ya, sí, a partir del mes de marzo. Tenemos todo lo que es el One Happy Day, que este año lo hicimos. Es nuestro día, que es el 20 de marzo, el Día de la Felicidad. Y tenemos muchos descuentos para ir a la isla. Bien, Joana. ¿Y cómo hace la gente para que pueda informarse un poco más de esto? O pueda encontrar un paquete acerca de Aruba. Dinos si podemos entrar en una página o algo, cuéntale a la gente. Pueden entrar a www.aruba.com, que es nuestra página web. O pueden visitarnos en nuestras redes sociales, que es arroba arubabombiní, con n, las dos, y de alta. Ok, perfecto. Así que ya saben, gente de Perú, están más que invitados y obviamente toda Latinoamérica a conocer Aruba. ¡Suscríbete al canal!